Vengamos ante su presencia y cantemos con gozo al Señor Levantemos juntos un altar y adoremos a nuestro Señor Vengamos ante su presencia y dancemos con gozo al Señor Alabemos con cantos de victoria y exaltemos a nuestro Señor Canta con gozo al Señor, regocíjate Alaba a tu Salvador, regocíjate Porque grande es tu Salvador, regocíjate Exaltamos hoy tu nombre, te adoramos oh Señor Levantamos hoy tu nombre, exaltate Señor Exaltamos hoy tu nombre, te adoramos oh Señor Levantamos hoy tu nombre, exaltate Señor Vengamos ante su presencia y dancemos con gozo al Señor Alabemos con cantos de victoria y exaltemos a nuestro Señor Canta con gozo al Señor, regocíjate Alaba a tu Salvador, regocíjate Porque grande es tu Salvador, regocíjate Exaltamos hoy tu nombre, exaltate Señor Exaltamos hoy tu nombre, te adoramos oh Señor Levantamos hoy tu nombre, exaltate Señor Te adoramos con el corazón, te exaltamos nuestro Salvador Te adoramos con el corazón, te exaltamos nuestro Salvador Te adoramos con el corazón, te exaltamos nuestro Salvador Te adoramos con el corazón, te exaltamos nuestro Salvador Exaltamos hoy tu nombre, te adoramos oh Señor Levantamos hoy tu nombre, exaltate Señor Exaltamos hoy tu nombre, te adoramos oh Señor Levantamos hoy tu nombre, exaltate Señor ¡Suscríbete al canal!